¡Viva la vida, amor! ¡Viva el tuyano! ¡Viva la pronga, Rocío! Así mismo, así que Ruth, tenemos la plaquita de este postrecito de durazno que sé que te va a encantar, Ruth. Vamos a necesitar 200 gramos de durazno, 100 gramos de crema de leche, 100 de perenga italiano, una cuchanada de gelatina sin sabor. Así mismo. Bueno, acá tenemos ya los duraznos, que como dije, podrían ser frutillas, lo único que piña, mamón y kiwi. Así, si queremos hacer esta mousse, tenemos primero que cocinar, hervir primero la fruta. Esto se va a hacer por lo fácil. Vamos por lo fácil, exactamente. Acá tenemos los duraznos. ¿Vos duplicaste la receta, profe, de cuántas frutas? Yo dupliqué la fruta, porque normalmente la receta es el mismo peso de la fruta, del merengue y de la crema batida. Pero como me gusta que tenga más fruta, las frutas fueron el doble. Ya va a ser tipo helado. Así, tipo helado. ¿Qué tanto vamos a licuar la fruta? Eso depende de cómo nos guste. Porque queremos que la fruta esté hecha bien puré o no, o con tropezones, ¿verdad? Así que acá no hay ningún problema. Sacamos la fruta. A ver, ¿esto cómo es? Ahí. Le dejé con un poco de pulpa. Sani se va a encargar de integrar. Ahora viene la gelatina sin sabor, que es una cucharadita de gelatina disuelta en 40 cc de agua fría. Y le calentamos 10 a 20 segundos en el microondas o a baño María si no tenemos microondas. Colocamos ahí la gelatina, luego entra la crema batida y luego entra el merengue italiano. ¿La crema batida qué es? Crema batida a medio punto, no a punto chantilly, porque si estaba a punto chantilly, a casa ni al mezclar ya se le iba a cortar. Claro, porque es como que estás batiendo de vuelta. Entonces, siempre a medio punto, espesita pero no tan dura. ¿Esa es una crema casi chantilly? Esta es, no, la que le pusimos. Es una crema batida, claro, pero no tan dura. Que no llega a chantilly. Claro, no tan dura, vamos a decir, a medio punto se dice. Y después colocamos el merengue italiano. Y ya tenemos listo el postrecito. Nos vamos después cuando Sani termina de integrar a una copa o podemos poner en algún molde, en algún molde así como alargado, de terrina o en vasitos individuales. Y tenemos esta musla de durazno. ¿Y esto se sirve, decíamos, hasta el final o un poco más? Claro, no, esto va a depender qué cantidad uno quiere, ¿verdad? Esta copa es bastante grande, pero estamos hablando de que un postrecito pesa más o menos entre... ¿200? No, no, no. O sea, lo máximo que come una persona es 150 gramos. ¿En serio? Sí, profe, o vos nomás, que eso es re saludable. ¿Pero guardaste también eso para decorar? Eso para decorar el merengue italiano, sí, pero más o menos 40 gramos, más o menos 50 gramos para este postrecito estamos bien. Será, Sani, que yo solo comería dos de esto y ahí ya sumo. Ahí la cansás, ¿verdad? Bueno, y mientras... Claro que vamos a ponerla en el freezer. Tenemos que cargar varios, ¿verdad? Vamos a cargar varios. Mientras. Sí, ponemos ahí arriba porque abajo está lleno y bueno, nos vamos al freezer unas horas y después tenemos. Muy bien, vamos a hacer la segunda receta dentro de un ratito, ¿verdad? Vamos a anunciar, reiterar el preparado que haces, sirve para carne, para pescado, para lo que sea. Acá, lo importante es, yo acá ya traje, no sé si se puede ver, un salmón grillado, un salmón grillado, que después le vamos a poner arriba la compota de cebolla procesada y le vamos a sopletear, ¿sí? Con esto la vamos a sopletear, ahí, ahí, la vamos a sopletear para que nos quede así súper crocante. Pero es fácil, me mandaste. ¡Guau! Ese parece más fácil que el que usa Dani. Claro, este es más fácil, ahí nomás la apretas y ya está. Es que la profe es re chuchi, ella tiene todo lo más top. Eso todo yo ya quiero, no sé usar nada de lo que tiene, pero ella siempre tiene lo más tecnológico. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, acá quería mostrar, no sé si se puede ver, yo ya traje un postrecito de durazno, pero que tiene como más cosas, vamos a decir, ¿verdad? Tiene primero debajo, tiene un pionono, que ya hicimos varias veces acá, después tiene ahí la mujer de durazno, no sé si se puede ver. Eso es lo que preparaste ahora. Claro, eso es lo que preparé ahora. Sí, exactamente igual, ¿eh? El color y todo. Y después arriba tiene una compota de durazno. ¿Y cómo se hace eso, profe? Y esa compota, pues otro día voy a explicar. ¿Es difícil? No, 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 es hervir nomás. ¿Pero de tu medes podemos encontrar? Claro que sí, tenemos que hervir el durazno con un poquito de almíbar y después le agregamos un toquecito de gelatina sin sabor y colocamos arriba de la moja de durazno. Y después acá lo que me sobró del merengue italiano, le coloqué con una manga y le sopleteé para que nos quede así bien doradito. Bueno, profe, y recordanos tu dirección en Instagram. Sí, Rocío Pangracio en Instagram y Rocío Pangracio en Facebook. Así que ahí, cuando de repente tenemos un huequito, alzamos la receta, alzamos cosas que hacen los chicos en clase. Bueno, ahora estamos, todo el mundo preparando el examen final. Como dice, llega la época de fin de año, así cada uno se quiere lucir. Y vos sos estricta, profe, porque tan buena sos. No, la verdad es que tienen que hacer por lo menos cuatro técnicas en cada postre o en cada plato salado y tres texturas como mínimo. Entonces acá que tenemos una textura del pionono, tenemos otra textura del durazno, otra textura tenemos de la compota de durazno y otra con el merengue italiano. O sea, acá hay un examen final perfecto, por ejemplo, ¿verdad? Y esto se sacaría felicitado, ¿verdad? Sí, tenemos que probar después, ¿verdad? Profe, ¿vos probás todas las comidas tus alumnos? Todo, todo pruebo. ¿Y cómo haces para mantenerte tan... Y no solamente les cuento, no solamente pruebo lo de mi clase, de repente a veces vienen otros profes de otras clases, profe, prueba este, prueba esta salsa de la coa, prueba esto, y yo... ¿Cómo sos de caminar? Agua, agua. Una vez te vi caminando. Sí, camino, camino. Desde la clase hasta su casa, en vez de usar vehículo caminando. Sí, camino, o si no, de repente también en la cinta. Porque como llego muy tarde, entonces de repente en la cinta. Claro, y aparte algo que siempre, bueno, ya la conocemos a la profe, Sani los miércoles, ella siempre cuando viene adapta la receta y la hace mucho más saludable. Sustituye o disminuye algunas cosas. En este caso lo que hizo fue duplicar la fruta. Exactamente. Entonces los chicos comen más fruta. Y comen más fruta, claro, y entonces el porcentaje con la crema es menor, ¿verdad? Porque normalmente, como le digo, es el mismo peso de crema, fruta y merengue italiano. Ahí, entonces reducimos porque la fruta le duplicamos. Sí. Yo sé que tenemos la plaquita Ruth. Vamos a ver la plaquita de la compota de cebolla. Se necesita un salmón, tres cebollas, dos dientes de ajo, dos cucharadas de azúcar, sal y pimienta y 50 gramos de manteca. Muy bien, el elemento clave que ya estamos usando para graficar les voy a mostrar. Sí. Aquí está alzamar, es el aceite que estamos usando aquí en nuestra cocina. Le ponemos un poco de azúcar negra con unas especias que vamos a poner ahí. Y al sentir este calor, por supuesto, que este azúcar se va a derretir, Amparo. Yo sé que Amparo está mirando así atentamente. A mí me interesa. Hoy en su casa se hace ese salmón. Sí o sí. Esta compota de cebolla, con salmón o sin salmón, Amparo. Yo creo que, ¿sabes con qué? A mí me gusta con pechuga de pollo. Ah, también, también. Me gusta. Yo soy más carnívora que otra cosa. Sí, me encanta. Pero me hace bien variar. Claro, claro. ¿Y qué especias elegiste? Con tilapia también puede ser. Con tilapia va a quedar delicioso. Bueno, acá le puse un poco de orégano y pimienta. Y, por supuesto, un toque de sal. Bueno, entonces, esto ahí va a fundirse. Vamos a levantar un poco el fuego. Bueno, va a fundirse. Y después, ¿qué vamos a hacer? Voy a poner acá la compota de cebolla y voy a mixar. Podría ir así rústica, Amparo. Directamente sobre el pescado o sobre el pollo. Pero yo, en este caso, voy a mixar para tener una textura bien untuosa. Y ahí le voy a sopletear. Nuestro salmón está en el horno esperándonos ahí calentito para que reciba esa compota. ¿El pescado también hay que sellar antes de meter al horno o no? Podríamos sellar o no. Si no sellamos primero en una sartén, entonces horno bien fuerte y podemos sellar en el horno. No sé si se puede ver, ¿verdad? Que como el azúcar negra o azúcar... Ahí se ve desde arriba. Ahí se ve desde arriba. Perfecto. El azúcar negra o el azúcar común, porque a veces azúcar negra es difícil conseguir. Entonces, con azúcar normal, exactamente igual. Entonces, esto se funde enseguida. La negra es la morena. La negra es la morena. Sí. Entonces, esto vamos a poner acá en el mixer. Te voy a preguntar, profe. Si no es de vidrio, igual se puede poner caliente o te puede rajar. Depende. Hay materiales que sí, hay vidrios que sí resisten temperatura y otros que no. Depende mucho de... A veces se tiene que esperar un rato. Exactamente. Acá no podemos esperar. No, no, no. Pero acá no va a pasar nada porque esto es apto para eso. Ah, bueno. Sí. Y acá... A ver, vamos acá, profe, para que se pueda ver con la... Ahí está. Bueno, esto acá... Esto primero... Primero tiene que estar enchufado, ¿verdad? Vamos a ver. Enchufar. Sí. Si no enchufamos va a estar complicado, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí hacemos como una especie de... De... De purecito. De purecito. De purecito. Y luego, como digo, puede quedarse así de rústico o no, vamos a colocar arriba del salmón. Acá yo tengo el salmón que está en el horno. Ay, profe, yo quiero comer. Mirá lo que está este salmón. Mmm... ¿Sabes qué le queda tan rico? El limón también al salmón, ¿verdad? Ay, el limón le queda delicioso. Delicioso. ¿Y se puede combinar con esto o ya no? No, acá en este caso ya no. Entonces, colocamos acá, esta es la porción, yo ya corté una porción, que más o menos estamos hablando de 200 gramos, que la cual voy a colocar ahí y viene el soplete que no sabemos. Espera, yo te voy a buscar. ¿Dónde está el soplete? Ahí va. El soplete, ¿dónde se fue? ¿Dónde está el soplete? No sabemos dónde está el soplete. Yo creo que hoy hay un fantasmita que nos está haciendo cosas raras en el programa. Y no, ese fue el tema luego. Hace desaparecer cosas. El soplete ahí le hacemos bien, bien, bien. Le dejamos bien doradito y nos da ese saborcito así como ahumado. Y luego acá tenemos, no sé si se puede ver, tenemos el plato. Qué lindo tu plato, profe. Come lo que ya decoró en un rato. Tenemos el plato que tenemos el puré de batatas, que hacemos como cualquier puré, hervimos, hacemos puré, un poquito de manteca, sal y pimienta. Y después tenemos las batatas que corté con piel y le herví cinco minutitos primero y después me fui a un horno fuerte para que me quede crocante por fuera y adentro blandita. Y eso es lo que le decían, Paro, el mix de texturas, ¿verdad? El mix de texturas. ¿Esto se puede hacer con papa o con batata? Con papa, con batata, con zanahoria. Nada. Con zanahoria, que es tan nutritiva la zanahoria. Y con zapallito también. Con zapallo brasilero. El zapallo brasilero o el paraguayo, cualquiera de los dos. O sea, hacer puré y los otros cortar en cubos y hervir primero cinco minutos y después horno fuerte. ¿A cuánto? 200 grados. Ok. Así mismo. Acá le vamos a poner ya la porción del salmón. Decime si esto ya no es tipo para una cena, vas a recibir gente que es fácil, ¿verdad? Sí. Y queda súper bien. Súper gourmet. ¿Y cómo sabemos si ya está listo nuestro pescado? ¿Nuestro pescado? ¿Por el tiempo de cocción nomás? Claro, por el tiempo de cocción. Aparte que generalmente el salmón se come adentro un poco, vamos a decir así, bien jugosito. Pero acá los paraguayos nos gusta como bien cocido. Así que este salmón en un horno alto, señora, 20 minutos y vamos a tener el punto de cocción exacto. 180 grados por 20 minutos y tenemos lista la cocción del salmón. Y sacia muchísimo un plato así, Amparo. Me encanta. Es súper nutritivo. Y la batata es muy buena porque te sacia, ¿verdad? Y te aporta toda esa energía que necesita para aguantar para todo el día. Sobre todo que la gente usa poco la batata. Es muy dulzona. Sí, usa poco la batata. Igual hay que ponerle más sal que a la papa. Yo creo que hay que reivindicarle un poco a la batata. Profe, ¿hay que ponerle más sal a la batata por ser dulzona o no? Igual que la papa. No, no, no. Gracias por la pregunta, pero no, o sea, a mí me parece la misma cantidad que le pondrías a la papa porque así se luce la batata. Claro, o sea, tiene ese fondo dulce. Tiene ese fondo dulce. Vos sabés que, Sani, ya que mencionabas y la profe que nos contaba que no se usa mucho la batata en estas dietitas, ahora que estoy así a full, la batata es re principal. A muchos atletas se le ven el gimnasio. Te va a deslumbrar esto, Amparo. Mira lo que es acá. Todo. Es el que hicimos ahora. Ah, mira. O sea, hizo la profe. Bueno, yo batí un poco. Está bien. Y mira, le pusiste una santa rita también. ¿Podemos mostrar esto? A ver, decoración. Señor director. Una consulta, profe. Sí. ¿Sabés cuando estábamos haciendo el batido de mezclar la fruta con la crema que vos le ponías, verdad? Bueno, eso si batimos de más puede complicar. Claro, se puede cortar. Por eso que es súper importante batir la crema a medio punto, que es un poco espesita porque al mezclar con la fruta procesada con el merengue italiano, si batimos, batimos, podemos cortar. Entonces ahí va a quedar una textura no muy buena, ¿verdad? Porque la crema va a estar cortada. Bueno, ojalá no haya metido la pata. Bueno, le dejo un ratito si va a acompañar. Mira, Rubén, gourmet total, saludable y a la vez rico. Saludable y gourmet, ¿verdad? Sí. Las dos cosas. Se conjugaron las dos cosas. Bueno, acá ya está el postre. Así que, señora, y el salmón con la compota de cebolla. Rubén me dijo, yo con tapa cuadril, me dijo. Sí, sí, con tapa cuadril. Y salsa madera. Y salsa madera. Ese fue a mi marido. Y yo con tapa cuadril. Yo con tapa cuadril, dice Rubén. Sí, me gusta. Así que no sé, señora, usted, pero aprovechar y comer pescado y pollo también es súper importante. 70.000 el kilo, que es lo que hay. Vamos. Vamos. Gracias. 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 Gracias.